Hola gente hermosa del YouTube, bienvenidos a este canal que se llama Chapa10Granados Si nuestra vía hay que volver a registrarse Un acceso al día Perfecto, muy amable, gracias Bueno amigos ya vamos llegando al FanFest Amigos el día de hoy ya estamos en el FanFest de aquí de la Ciudad de México Preparados para ver el partido de México frente a Polonia El día de hoy empieza nuestra gira mundialista Hoy tenemos que ganar, el ambiente está padrísimo, mucha gente Estamos a una hora para iniciar este partido Y hoy tenemos que ganar México, dale con todo Amigos nos levantamos con la sorpresa de que el día de hoy perdió Argentina 2 por 1 Arabia Saudita acaba de dar el golpe fuerte para la selección argentina Amigos ya hay muchísima gente, ya se está preparando la gente y agarrando su lugar De hecho ya atrás de nosotros ya se ve bastante gente con toda la playerita de México que se ve de lujo Ya vamos a colocarnos en un punto, en un lugar bueno para ver este partidazo Amigos la gente ya está bien metida con la selección Nos vamos a tratar de acercar más a lo más cercano a la pantalla Para ver el partido de cerca Y les estoy sincero, me llamó mucho la atención la alineación del Tata Martino Ya nos tratamos de enterar que el día de hoy va a salir con los 11 que ha estado jugando Pero va a agregar a un solo jugador que es Edson Álvarez en media cancha Ese cambio me parece perfecto Estoy preparado, estoy emocionadísimo Ya estamos a prox de que empiece este partido Está con toda la actitud de la gente mexicana aquí en la ciudad de México Pasar en tres unidades a Arabia Saudita para colocarse arriba Después de que vino la gran sorpresa y invita que en el fútbol no hay sorpresas Si a los del ritmo de guerra, de la que va a prestar el ritmo Si se pierde, si se hizo la tierra, al sonoro unir Si se pierde, si se hizo la tierra, al sonoro unir Si se hizo la tierra, al sonoro unir ¡Dale carajo! ¡Dale! ¡Vamos México! Para empezar el partido, vamos a ver cómo nos van a sumar ¡Dale! 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 ¡México! 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 ¡No! ¡Cerca! 0 por 0 señores Veo a la selección mexicana Con más posición de balón Jugando muy muy bien la selección mexicana Hasta el momento señores ¡Venga Herrera! ¡Con la zurda! ¡Dale dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ooooooo! ¡Cerca señores! ¡Ooooo! ¡Venga cabrones! ¡Venga! Minuto 25 ¡Alexis, venga, casi metemos! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Bien! ¡Uh! ¡Pasó rosado! ¡Pasó rosando! ¡Rosando! ¡Qué buen pase! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mol! ¡Mol! ¡Cercas! ¡Otra vez! Gallardo acaba de fallar una de frente. ¡Señores! ¡Hay que meter esos balones! ¡Ese es la... ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡Uy! ¡Era el primero! Gallardo tenía el primero en los botines. El portero muy, muy bien. ¡Ah! ¡Acerca! ¡Dale, dale, dale! ¡Está cerca es el gol, eh! ¡Está cerca es el gol, señor! Yo creo que posición de balón 60% por 40% de los polacos. O sea, los polacos pegan cada rato y México pega la primera. Amonestación para Sánchez. Siento que no era de amonestación. ¡Se dejó caer! ¡Venga, profe! ¡Abre los ojos! Bien la defensiva de México. Muy bien hasta el momento. Minuto 31. ¡Oh! ¡Dá mano! ¡Muy bien la selección! ¡Muy bien! ¡Ya no tarda en llegar el primer gol, señores! ¡Dá mano! ¡Hace falta eso! ¡Meter el primer gol! ¡Se está complicando, señores! ¡Venga, Alexis! ¡Venga! ¡Ya es una! ¡Ya es una! ¡Ahí está! 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 ¡ Alex, venga, qué buen pase, venga Chucky Ahí está, está bueno, está bueno, báralo, báralo, ahí está Sin falta, sin falta, dale, dale, apriétalo Excelente México, apríjame bien, dale, dale México del minuto 40, Ingrid ya casi de terminar el primer tiempo Sigue presionando, sigue luchando por el primer gol Venga México ¡México! 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 ¡León! ¡Venga, muy bien México, acabando muy bien en la primera parte ¡Venga Chucky! ¡Ole! ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta! ¡Uy, por tiro cabrón! Señores, acabó la primera parte Muy bien la selección mexicana, sabemos que no por jugar bien se gana Amigos, necesitamos nada más meter el primer gol Y venga señores, muy bien en la primera parte Amigos, inicia la segunda parte ¡Venga México! ¡Venga! ¡México! ¡México! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Tiro de esquina! ¡Venga, venga! ¡Vamos México! ¡Venga, venga! ¡Es el centro! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Otra vez el portero polaco con los poños! ¡Patea! 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 ¡Ah! ¡Las manos! ¡Muy bien! ¡Venga Ochoa! ¡Venga Ochoa! ¡Larga! ¡Larga! ¡Uh! ¡Nos salvamos! ¡Bien! 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 ¡Eh! 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 ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Hombre! Están diciendo que van a ir al bar para revisar la de Lewandowski ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Van a apretar! ¡Los dos van luchando por el balón! ¡Uy! ¡Siento! ¡Ay! ¡Ochoa! ¡Así no salen los tiros de esquina! ¡Menos en esa jugada! ¡Ah! ¡¿Cómo la vas a ir a revisar?! ¡No! ¡¿Cómo crees?! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No! 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 Deholeле penal para Polonia ¡No! No Meches a perder un partido again jugado por la Selección Mexicana y cómo es como puede regalarle un penal señores tenemos problemas porque se marcó el Penalty En una jugada que para mi dudosa ¡Pero bueno! Aiiais! ¡No! ¿Cómo es posible? ¡Cabrón! ¡Venga! Nкойna La buena vibra es allá, Ochoa, venga Como es posible Venga Ochoa, venga Ochoa Venga Ochoa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Ochoa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ochoa, Ochoa! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh, nos salvamos, cabrón! ¡Vale! ¡Y se puede, señores! ¡Venga! ¡Venga, Chucky! ¡Venga, venga, cabrón! ¡Encáralo! ¡Venga, México! ¡Sí podemos! ¡Venga! ¡Venga, Ochoa! ¡Venga! Siento que no les podemos ganar por un buen centro pero venga, señores hay que buscar por abajo dinámica así vamos a poder meter el gol pero bueno, venga vamos a intentar sigan ¡Venga, vamos, México! ¡Vale! ¡Marca el mismo penal! ¡Marca lo, bro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué marcaste! ¡Qué marcaste! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Uuuuuh! ¡Cortero! Vamos a salvar Bolonia una vez más estamos cerca ya nada más hay que cruzar ¡Uuuh! ¡Venga, bomba! Henry Martínez casi la mete, señores también va a entrar se va a HH también se va a Henry Martí y entra Raúl Jiménez ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 Se ve que anda todavía no está al 100% ahí que se viene un cambio tiene Antuna no sé quién vaya a salir pero me parece muy bien ese cambio porque encara más es más atrevido pero bueno venga es lo que necesitamos ¡Eh! 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 ¡Bum! ¡Marco al reviso! ¡Pensé que era penal señores! ¡Venga! 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 ¡Venga Ochoa! ¡Muy bien Ochoa! ¡Uh! ¡Toma! ¡Minuto tiempo de compensación! dieron 7 minutos ¡Uh! una llegada de Polonia peligrosa pero muy bien Ochoa ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! 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 Bueno amigos así acabó este partido cero por cero el empate creo que nos favorece mucho por la situación en que también este Arabia Saudita hizo puntos Argentina se queda con cero puntos amigos siento que nos llevamos un punto de oro desde Fans Fest nos despedimos bueno cracks espero que les haya gustado este video suscríbanse al canal dejen su poderosísimo like y nos vemos en el siguiente video soy Champa 10 Granados sígueme de cerca cuidado sin amontonarse ¡Suscríbete al canal!